Aré, aré, aré No tengan miedo, porque yo los amo Oren por la efusión del Espíritu Santo Sobre sus familias Oren para recibir el Espíritu de la verdad No olviden que son viajeros en camino Hacia la eternidad Son pasajeros como una flor de campo Cuán breve es esta vida Entreguen al Señor todo su pasado Sin oración no hay paz Los invito a la santidad Recen el rosario en familia Que la oración ocupe el primer lugar Ustedes son un espejo para los demás Limpian cada rinconcito de su corazón Ofrezcan sus sufrimientos como un regalo a Dios Conviértanse, ayunen Testimonien con su vida Solo con la oración y el ayuno Hasta las guerras pueden ser detenidas Que la oración se convierta en gozo para ustedes Este es un tiempo de gracia Los llamo de nuevo a consagrarse a mi corazón Y al corazón de mi Hijo Jesús Sin oración no hay paz Los invito a la santidad Recen el rosario en familia Que la oración ocupe el primer lugar Ustedes son un espejo para los demás Abra su corazón al Señor de los corazones Entréguenme a mí todos sus sentimientos Y todos sus problemas Yo quiero consolarlos en las pruebas Yo deseo llenarlos con la paz El gozo y el amor de Dios Sin oración no hay paz Los invito a la santidad Recen el rosario en familia Que la oración ocupe el primer lugar Ustedes son un espejo para los demás Alimen a todos aquellos que están lejos de mi corazón Gracias por haber respondido a mi llamado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!